Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker 2 para el canal. Pero antes de empezar, les voy a mandar un gran saludo a Dragon Dream, que me hizo este hermoso dibujo. La verdad, todavía no lo puedo creer, lo lindo que es. Muchísimas gracias. Y vayan a darle amor a sus dibujos. Acá abajo voy a dejar sus redes sociales para que vayan a seguirla. Bueno, cualquier cosa también acepta comisiones. Si quieren algún dibujo, también pueden pedírselo a ellos. Sin más, comencemos. Y hoy voy a jugar el top de los niveles más populares en Super Experto, la dificultad más difícil. Si, estos son los niveles que son más populares, los más jugados, los que tienen más comentarios. Bueno, en este caso, se ve que recién acaba de, no sé por qué está primero, tiene 10 comentarios nomás. Y jugaron 100. Pero bueno, no sé la verdad cómo es el tema de la selección. Vamos a tratar de jugar, aunque sea de los primeros 3. Y si hay tiempo, ponemos algunos más. El primero se llama Purple Knights and Pretty Sides. Es de Sonic Boom y tiene un 0.33% de victoria. Solamente 20 lo pasaron de 5.500 intentos. Y el racco está en 20 segundos, así que pareciera ser un Speed Ram. Vamos a ver qué tal. A ver. Ah, solamente... Bien. Es automático. O sea, es automático el tema de las on-off. No tengo que preocuparme por eso. Aunque molesta un poquito no poder ver. Ahí sí tengo que apretar el on-off. ¿Cómo es esa parte? Tengo que... Ah, es un salto chivitito ahí. Esto se va a poner feo. Qué difícil que es ese salto último. Ah, ahí tiene que saltar. Es que es muy poco tiempo para saltar. No. No. Muy cerca. Muy cerca. Superado, gente. El primer nivel de los super expertos. ¿Costó? Costó un poco. Un poco. Uh, ahí muy cerca el record. No sé la verdad dónde ganó tiempo. Vamos a verlo un genial y seguimos. El segundo nivel se llama Koopa Jump Setups. Dificultad, 2 de 5. El record está en 36 segundos. Bradley Koopa. Y es de Pit Super Mario Maker. Bueno, vamos a ver qué tal. Miren ese Mii, qué raro. Un poco de miedo. Bueno, a ver. Primera parte tranquila. Ajá. Ajá. Genial. Genial. Genial, genial. Genial, genial. Checkpoint. Que era para el otro lado, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Creo que le pegué mal. Tengo que seguir las moneditas. Bien, bien. Justito. No sé qué era eso, no quiero saber. Win, genial. Muy buena. Un minuto 35, bueno. Lejos del record, pero por lo menos bastante rápido lo hicimos. Sigamos nomás nosotros. Siguiente nivel, Sky High Tranquility de James Super Mario Maker 2. Y el record está en un minuto, casi, 58 segundos. Y tiene un 3.68% de victoria. Le pasaron 7.600 de 200.000, casi. Wow, es muy popular este nivel. Ahora sí. Perfecto. Dame ese checkpoint. Salió de una. Una. Ah, tenía que saltar al costado. Quería hacer el record. Perfecto. No menos 3 viditas. Ya que no hicimos el record. Tampoco que el final. Ah, no. Todavía no. 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 Otro checkpoint. Qué raro que ponga los 3 champiñones antes. Pero está bien igual, eh. Ah, me salté uno. Igual creo que se puede. A ver, vamos a hacerlo bien. Tranquilo. Y ahora. Me agarré justito. Final. Ah, me asusté. Qué buen troleo, hermano. Perfecto ese final, la verdad. Muy lindo el nivel. Dos minutos. No es el record, pero para hacer la primera vez también demasiado rápido. Venimos bien, eh. En los niveles. Vamos al cuarto entonces. Se llama Midnight Madness. Difficulty 4 de 5. Opa. Tengo miedo. Tengo miedo. 45 segundos del record. Y lo obtiene un 2.14% de victorias. De Cookcake. De Alemania. Vamos a ver qué tal. Saltos de precisión. Tal que vos sos bueno en esto, Emma. Jajaja. Perfecto. Uy, casi pierdo la forma más tonta. Bueno, salió la primera. Checkpoint. Ajá. Perfecto. Siguiente parte. Ahora no hay que tocar eso. Venía tan bien. Justito. Perfecto. Otro checkpoint. Perfecto. Perfecto. muy genial esta parte la verdad muy original y jeje excelente nivel muy muy bueno merecido el puesto la verdad también dos minutos venimos bastante bien y vamos con el último nivel entonces ya 5 se llama Sun of Falling el récord está en 32 segundos y tienen 1.35% de victoria este parece un poco más difícil y lo hizo Jesús parece al nivel vamos a ver que tal ah son saltos de precisión como todo lo anterior básicamente bien ahí era salto cortito bien wow ese salto hermana ahí está perfecto dame un checkpoint por favor no quiero hacer eso de nuevo del desierto pasamos al hielo bien y nunca apreté el switch pero buena lectura del nivel igual ahora sí que sigue ajá con todo por allá ajá jajajaja casi perfecto siguiente parte venga hacia el checkpoint no que ¿qué? ¿cómo es eso? no 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 uuuh casi casi pongo volver a empezar Che, ¿cómo es eso? Ah, el último switch no tengo que apretarlo, creo Odio a mi vida Odio mi vida ¿Por qué? ¿Por qué gente? ¿Por qué? Ahora sí, perfecto, superado Superado a los 5 del top super experto Wow, un minuto, genial La verdad que estaba muy bueno, los 5 tuvieron geniales Creo que el primero fue el que más me costó Sí, el primero de hecho fue el que más me costó Porque tenía unas cosas medias extrañas, unos saltos medio raros Sí, sí, el más difícil también Así que bueno gente, eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado, ya saben que pueden apoyarme, darle un like Suscribirse si son nuevos en el canal Y recuerden la campanita que les avisa cuando saco un nuevo nivel Si no, seguidme en Instagram Que ahí aviso siempre cuando estoy por subir un nuevo video Que tengan un gran día gente Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!